Andrea Delfino es delegada de Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en Telam, y está comunicada telefónicamente con nosotros para que nos diga cómo está la situación allí, cuál es el pensamiento de todos los trabajadores que están trabajando en este momento en la agencia, si bien no hay información cierta al respecto, pero calculo que la preocupación es mucha. ¿Cómo andás Andrea? Pablo Galeano te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, sí, hiciste un panorama completo, en realidad hay preocupación, no hay sorpresa, básicamente, y sí lo que nosotros estamos explicándole a los compañeros es que al momento de hoy, lo que ha dicho el presidente electo es solo una expresión de lo que él espera hacer en su presidencia. Los medios públicos existen por ley, por lo cual entendemos que cualquier modificación de su situación legal debería pasar por el Congreso. también sabemos que, esto es algo que estoy aclarando bastante, no es que el lunes se despertó mi ley y dijo mi objetivo es privatizar los medios públicos, hubo un periodista que le preguntó por los medios públicos, digo, porque no estamos a la misma altura de YPF en lo que ha importancia para las arcas del Estado representa. ¿Por qué haces esta aclaración? Porque no es lo mismo que el presidente electo por las suyas diga, en mi bolillero, mi primer bolilla son los medios públicos, a que haya una pregunta de parte de un periodista y que él solo conteste, sí, vamos a privatizarlos. ¿Qué quiere decir? ¿Que no es una prioridad? Me parece que Argentina tiene muchos frentes abiertos como para atender muchas situaciones, empezando por la situación económica general, como para regularizar, como para intentar tomar medidas más en ese sentido, que ocuparse de cerrar los medios públicos, pero además porque, ponerle que el objetivo sea el achicamiento del Estado, y la eliminación del gasto público, la reducción del gasto público, bueno, los medios públicos representan un porcentaje ínfimo. Entonces, lo que entendemos es que también hablar de los medios públicos, de Radio Nacional, de la televisión público, de Telam, de Telam que además, en el 2018 tuvimos que enfrentar una intención de despido masivo generada por Hernán Lombardi en el gobierno de Macri, que resistimos y que fuimos a la justicia, y la justicia le dio la razón a los trabajadores, por lo cual se vieron obligados a reincorporar a todos aquellos despedidos que quisieran volver a trabajar en Telam, entonces es como que tengo la idea de que la colocación del nombre de los medios públicos en la agenda política hoy huele mucho a revancha, huele mucho a no pudimos antes, vamos a poder ahora, pero al día de hoy son solo enunciaciones, incluso en estas horas salieron varios diputados nacionales a aclarar, ayer lo había hecho Pablo Carro, que es presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, ¿de qué partido? Pablo Carro es de Unión por la Patria, pero por ejemplo hoy salió Martín de Taz, también en Nex, en Nex, a aclarar esta situación de que cualquier modificación sobre la situación legal de los medios públicos debe pasar por el Congreso, bajando... No aclaró igual cuál sería su posición. No, 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 no lo aclaró, pero sí señalando esto, digamos, no son cosas que un presidente puede resolver por las suyas. Claro, es cierto que también es medio un gris cómo se va a comportar el Congreso, porque hoy tenés un mapa un poco viejo o desactualizado o con tendencias a cambiar de color en función de que va a haber reacomodamiento, por ejemplo, juntos por el cambio, ya no es el juntos por el cambio que aparece en los colores que corresponde, porque se fue la coalición cívica, el radicalismo está dividido, el PRO... Vamos a tener un arcoíris en el Congreso. Por otro lado, claro, y Unión por la Patria seguramente también va a haber algún que otro saltimbanqui tentado por la billetera del poder, que bueno, que vaya a saber si se mantiene o no ahí. Claro, es un gran dilema. Y en paralelo, ¿qué se puede hacer? Mantener, por ejemplo, porque vos por lo que me decís, el argumento sería, bueno, como no representa un gasto enorme, en realidad el mantenimiento de Canal 7, TELAM y Radio Nacional, en comparación con otras áreas donde se puede pensar que el recorte puede impactar en las arcas del Estado, no es un tema prioritario. Pero sí, acá también hay un debate político del papel relevante o no de los medios públicos, ¿no? Claro, sí, correcto. A ver, los medios públicos cumplen un rol que ningún privado lo haría. ¿Por qué? Porque uno a veces pierde la dimensión cuando estás en ciudades grandes del rol de los medios públicos. Pero cuando vos vas a pueblos del interior, donde por ejemplo, o pueblos de frontera, donde solo tienen la señal de Radio Nacional, e incluso se genera toda una programación vinculada a la comunidad. Hay muchas estaciones de Radio Nacional en el interior que tienen programas dedicados a los mensajes que se tienen que avisar los pobladores de la zona. Además que es una cuestión de soberanía informativa, digamos, ¿no? De tener la presencia de la radio, por ejemplo, en las zonas de frontera. En el caso de TELAM, las radios que están, radios comunitarias, que están en las zonas del interior del país, tienen el servicio de TELAM en texto, en foto, tienen los boletines de radio que se emiten cada media hora desde TELAM, con información de todo el país, con información nacional, y a su vez TELAM tiene corresponsalías en todas las provincias, por lo cual a través de TELAM los habitantes de Tierra del Fuego se enteran de lo que pasa en Salta, que quizás en los medios hegemónicos, o en los portales de los medios hegemónicos nacionales privados, no es relevante, no ocupa la primera plana. Y la verdad es que uno no... Este trabajo que hacemos los medios públicos, que es de asegurar el derecho a la información de los habitantes del país, estén donde estén, es algo que no es rentable. Y nadie le debería pedir a un privado que cumpla con una actividad que no es rentable porque no es su razón de ser. Su razón de ser no son organizaciones sin fines de lucro, son organizaciones de lucro, y está bien que así sea, pero no van a cumplir ese rol. Sí, sí, sí. Es hacer un replanteo más integral, en todo caso, que el económico, que el que te puede llevar a la conclusión de la lectura de un Excel. Aparte, existen casos, siempre uno tiene la tentación de mirar al exterior y compararse. Nosotros tenemos la televisión pública, pero uno mismo puede ver en el cable de su casa, si se aleja un poco de los canales de números más bajos, cómo existe la televisión francesa, la TV en España, la Deutsche Welle, y cómo tenés programaciones de calidad que tranquilamente nosotros, en algunos casos, podemos tener. Después, es otro el debate, si los contenidos están bien, si están bien o mal utilizados. Creo que es un debate interesante, pero no la idea de deshacerse de semejante herramienta, que es una carta de presentación también de la Argentina hacia el mundo. Pero, por supuesto, además, a mí me pasa algo muy... pasa algo que me llama mucho la atención, que en general la gente... La BBC, perdón. Por ejemplo, la BBC, la RAI, EFE, que es una agencia estatal, France Press, EFE es española, France Press es la francesa, que además están en todo el país. France Press creo que tiene, solo siendo agencia, 1.800 empleados, EFE tiene más de 2.000, bueno, la BBC, que es como... Ni hablar. Ni hablar, estamos hablando de más de 22.000 trabajadores. Sí, sí. Digo, pero más allá de eso, pasa algo muy raro, que es que quienes critican los medios públicos no lo siguen. Ah, no, no. No miran su contenido. Totalmente. ¿Cuántas críticas encontrás a Canal Encuentro, Paca Paca, Deporte B, y en general hay gente que no sabe las cosas que se transmiten por ahí. Hay contenido que está premiado internacional, bueno, Paca Paca, con Zamba, es un proyecto que tiene reconocimiento internacional. Sí, sí. Y hay cantidad de material, contenidos especialísimos en Canal Encuentro que también han tenido reconocimiento en el exterior. Bueno, la agencia Telam, fruto también de la caída de dos o tres agencias de noticias nacionales que tenían cierto prestigio y credibilidad, es uno de los primeros medios que cualquier periodista va y consulta, ¿no? Después si lo levanta o no el cable es otra cosa, pero donde no llegan otros medios, sabés que el cablecito de Telam está como para zafar. Estés en un diario de los grandes o en un diario más chico, porque aparte la crisis económica que afecta a los medios grandes también, hace que te respaldes muchas veces en ese corresponsal que no es tuyo, de tu empresa, sino que es otro, y realmente tenés Telam, N.A., DIN, no me acuerdo cuál de las dos cerró. No, DIN ya cerró y N.A. quedó reducida a una mínima expresión que solamente hacen cables e imágenes fijas, o sea, cables y fotos. en Telam tenés contenido audiovisual, tenés radio, tenés podcast, o sea, además Telam, yo digo que es única en su especie, porque además no solamente tiene una pisada federal, tiene un contenido federal, tiene pluralidad de voces, aunque ahora nos quieran decir que no, pero además de todo eso, es una empresa que se adaptó a la nueva demanda del mercado informativo. Sí, 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 sí. No, y aparte realmente, vos tenés gente que trabaja hace tanto tiempo en Telam, que ni siquiera podés acusarlos de tener una ideología porque entró en tal periodo de gobierno, entonces responde a tal o cual idea, más allá de que todos los periodistas tenemos nuestra ideología porque somos sujetos, pero hay una tendencia a la objetividad que me parece interesante y cualquiera que haya, esto lo digo, está mal ser autorreferencial, pero cualquier necesidad que yo he tenido en materia de difusión de la agencia Telam, claramente me abrió las puertas sin preguntar de parte de quién, cuando la información obviamente era buena y era interesante, ¿no? Pero ese sesgo que en otros medios de comunicación claramente existen, porque existen en Clarín, existen en Nación, existen en Página, existen en un montón de medios, en Telam realmente no, por ahí quizás hasta por una suerte de autocuidado, ¿no? de necesidad de preservación. Como son empresas privadas, el portal de Clarín, el portal de La Nación, podés ver tanta cantidad de artículos, no sé si es por media o semana, pero después tienen que pagar. Ah bueno, bueno, sí, tal cual, y responden a la lógica del click, de la cantidad de click que tiene cada nota, entonces te la ponen más arriba, más abajo, son lógicas que en Telam por lo menos no se registran. En Telam no corren. Sí, tal cual. No, 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 esas lógicas no corren. Acá en Telam tratamos de mantener un un estilo periodístico de calidad teniendo en claro cuáles son las cuestiones que hacen que algo sea noticia. y mucho, a ver, y antes hablabas vos de los que tenemos muchos años en Telam, yo no, en Telam claramente, y a mí me me causa mucha gracia cuando quieren identificarnos con una cuestión partidaria, porque en la historia de Telam hemos tenido conflictos con todos los gobiernos, los trabajadores de Telam. Hoy recordábamos el decreto de cierre de Telam que escribió en el 1996 quien era presidente en ese momento y que nosotros con la lucha colectiva de los trabajadores de Telam logramos revertir. ¿No? Y hubo cambios de gobierno y nosotros tuvimos, nos enfrentábamos al Menemismo, nos enfrentábamos a la Alianza, nos enfrentábamos al kirchnerismo también en su momento cuando Néstor era presidente. Digo, tenemos una historia de lucha y de defensa no solo, que esto lo marcamos mucho, no solo defendemos nuestros puestos de trabajo, sino que también defendemos el rol de la agencia porque entendemos cuál es su función en un mercado en el mercado informativo que si vos lo dejás en manos privadas, todos sabemos los medios privados y está bien que así sea, responden a sus intereses comerciales. Sí, sí, sí. Bueno, hubo una experiencia que la gente quizás más grande recuerde bien en los 90 cuando se privatizó Canal 7 que quedó en manos de Gerardo Sofovich, hubo un cambio en la pantalla que era sumamente notable desde su propio programa cuyo contenido era puro entretenimiento, digamos, pero con ese perfil se tiñó todo el resto de la pantalla privándote de algunos contenidos que quizás solamente la televisión pública te puede dar porque es cierto, quizás no tiene el rating necesario y todo, pero bueno, son productos que además quedan en las redes y todo. Pero por ejemplo, a ver, durante el macrismo en la televisión pública que no la cerraron, no querían, no decían que la privatizaban pero la desfinanciaron mucho y por ejemplo entonces vos los fines de semana no tenías informativo. Claro. Y una cosa es en las ciudades donde vos tenés otras opciones pero si vos vivís en un pueblo del interior donde lo único que llega es la televisión pública y no tenés informativos creo que no sé si fue la asunción de Bergoglio como Papa o que probablemente me esté equivocando pero hubo así muchos hechos que ocurrieron durante los fines de semana que el que estaba no se enteraba o sea porque su única forma de comunicarse era la televisión pública y el macrismo había sacado los noticieros porque también está eso digamos con las políticas de cierre cuando hay un gobierno que lo que quiere es que haya que no haya pluralidad de voces que no haya un pueblo bien informado si no te privatiza te desfinancia y cuando te desfinancia te ahoga te ahoga y no hay manera de salir adelante de esa Andrea ¿cuáles son los planes de acción que tienen? bueno calculo esperar primero que asuma a mi ley y a ver qué pasa pero por ejemplo diálogos con diputados con senadores están teniendo acercando su preocupación por supuesto nosotros hoy tuvimos ya una asamblea en radio nacional con los trabajadores el sindicato está al lado de los trabajadores en primer lugar son varios los sindicatos que hay en radio nacional sí en la televisión pública también que la asamblea es mañana y en telam el jueves mayormente digamos el sindicato que convoca estas asambleas es el CIPREBA porque tenemos esta convicción vamos a estar al lado de los trabajadores y lo primero que tenemos que hacer es darles tranquilidad a nuestros compañeros y analizar junto con ellos todo el panorama obviamente hay acciones políticas el CIPREBA no es solamente un sindicato chiquito como era hace 8 años atrás el sindicato hoy es fuerte ha tejido sus relaciones políticas gremiales y estamos recibiendo apoyos o por lo menos esta cuestión de decir cuenten con nosotros para lo que decidan de hecho yo ahora me estoy yendo al sindicato porque tenemos una reunión ahí con todos los delegados de los medios públicos con los abogados del sindicato y algunos dirigentes más donde vamos a analizar cuál es la situación y los pasos a seguir hoy el mensaje a nuestros compañeros es no solamente calma que todavía no hay nada hecho son todos dichos y en segundo lugar lo que estamos invitando a los compañeros es a que sean muy prudentes y que no entren en agresiones o en dialéctica por redes que no respondan a insultos agravios tanto en redes como en la calle porque esto no tiene no queremos entrar en ese juego nosotros no somos violentos y si alguien se siente con autoridad de insultarte porque tenés o una remera que tiene el nombre del sindicato o una campera o un paraguas que dice telam es su problema o sea no estamos invitados a los compañeros a que no entren no entren en el juego violento ni en la calle ni en las redes sociales Andrea bueno muchas gracias por este rato mantenernos al tanto de cualquier cosa que ocurra o que quieran difundir que acá estamos para ayudarlos muchísimas gracias un abrazo grande Andrea Delfino es delegada de Cipreva en Telam